Pues el texto central de esta enseñanza está en Lucas 8.48 Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz. En este texto que leyó Delson, hay muchos términos que debemos reflexionar para nuestra vida de hoy. El toque. ¿Por qué no pensar que es un término de mucha intimidad y es nosotros estar en Cristo? Nosotros estamos en Cristo. Otro término, relacionar. Muchas veces nosotros tenemos una relación con las Escrituras, con la membresía, pero ahí nos quedamos y no entramos en el cuerpo de la iglesia, que en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ni tampoco vivimos la palabra de Dios. Son enseñanzas que debemos tomar. No es que Jesús no supiera quién la tocó. Estaba aquí indicando que la mujer misma se diera a conocer ante la multitud. Y de aquí se desprende a algo tremendo. La mujer o el texto dice que estaba temerosa. ¡Claro! Si ella indicaba yo lo toqué, ella sabía que la iban a juzgar y la iban a apedrear, porque estaba incumpliendo la ley. Pero aquí es donde este toque, esta manifestación de la mujer que fue ella, el de identificarse, no fue un juzgamiento, ni fue un reproche, sino todo lo contrario. En lugar de sentencia, fue una alabanza. ¿Quién se toma esa alabanza? ¿La mujer? No. La gloria de Dios. Las acciones que habían en esa mujer, y que incluso estuvo reflejado en ese mismo texto allá con Jairo, con la esposa y los que entraron a acompañar al Señor, es que Él les dijo que no contaran, que callaran ese milagro de Talita Kun, que eso está anteriormente. Esto que nos enseña, al igual que este texto de la mujer del flujo de sangre, es que es más importante creer en Cristo, seguir a Cristo, proclamar las verdades de Cristo, estar en Cristo, viviendo una vida de santidad, y no el milagro, porque como lo dijo el pastor Daniel, es una señal solamente. De tal manera, que el de ella haberse ocultado, y el ejemplo de que Dios le dio a Jairo, que no contaran el milagro, es precisamente para que nosotros más bien proclamemos, y hagamos extensivo nuestro pecado, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y esto es muy importante entender en ese texto, porque estoy plenamente de acuerdo con Delson. Nosotros quedamos en la literalidad del texto, y está bien examinarlo, y entonces nosotros tomamos la mujer, y decimos, ¡qué machera esa mujer! Una montaña de fe. No, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el perdón de Dios, es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso, en el último versículo de este relato, en el versículo 11 del capítulo 8 de Lucas, reitero, Hija, tu fe te ha sanado. Bueno, para quienes quieren tomarlo, Hija, tu fe te ha salvado, como está en la Reina Valeria.